Prepárate mi hermano a la Nueva Jerusalén Prepáremonos, porque no sabemos Cuando Dios viene a traerse Adoramos a Dios ¡Llévanos, espíritu santo! Prepárate mi hermano a la Nueva Jerusalén 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 ¡Llévanos, espíritu santo! Prepárate mi hermano a la Nueva Jerusalén ¡Llévanos, espíritu santo! ¡Llévanos, espíritu santo! Todavía es Stayusalén Allá solo hay gozo, allí, allá solo hay paz A la nueva cruz, allí Allá solo hay gozo, allá solo hay paz A la nueva cruz, allí Alguien puede decir a mí Míralo blanco Míralo blanco Cierra tus ojos y mi espíritu santo Míralo blanco 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 Míralo blanco